¡Hey! Muy buenas a todos gente, saludos, bienvenidos de nuevo a Doom Eternal. Y aquí seguimos, justamente lo dejamos en el anterior vídeo, pues recordad que estamos haciendo lo de llegar hasta Samuel Hayden y ahora dispara la torreta este. Había unas torretas o algo así que había que destruir. Y quiero mirar una cosa, por lo tanto, cómo va el tema de los desafíos. Vale, el de los Revenant ya lo tengo hecho y me falta este y conseguir dos runas. Vale. Y ahora hay que ir por... ¿Por dónde hay que ir? Yo le di a esto y algo me abrió. Ah, se abrió por ahí, se abrió este camino, exacto. Entonces hay que ir por aquí. Vamos a coger esto, esto, esto. Cuidado que os congeláis. Oh, vale. Ven aquí, anda. Oh, hasta luego. Ven aquí, anda. Oh. No. Vale. Cambia, 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 cambia. A la arañita. Hasta luego. Oye, oh. Ven aquí, anda. Hasta luego. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Vale. A ver. Temas secretos. Vale. Hay que seguir subiendo. ¿A aquel lado de allí? ¿Por dónde se va? Aquello estaba cerrado, ¿no? Sí, aquello. Bueno, ahora no se puede pasar, pero sí estaba cerrado. Probablemente en algún momento se abrirá. Ahí podremos ir. Vale. Vamos a seguir subiendo. ¡Ostras! ¡Ciberman Cubus! El Ciberman Cubus es una variante blindada, presencializada en combate al alcance y control de zona. Solo un puñado de sangriento destruye toda su armadura, con lo que resulta más fácil matarlo. O sea, solo el puñado de sangriento destruye toda su armadura. Y precisamente tengo el puñado de sangriento cargado. Así que... Ahí te has quedado congelado. Ah, toma por culo. Toma por culo la armadura. Vale. Ven aquí. Ven aquí. Pues me ha durado nada, Ciberman Cubus. Un suspiro me ha durado. Uy, este. Pesa. Quita, hombre. Ven aquí. Perfecto. Vale. Vamos a pillar esto. ¡Uy! ¿De dónde sales tú, amigo? Ven aquí. Vale, hay otro por ahí. Vale, hombre. Vale, hombre. Vale, hombre. Espérate un momento. Voy a mirarte... Uy. Voy a mirar... Nah. ¡Uy! No quería pillar esto. Ven aquí, a mí. Vale. Quiero mirar si necesitaba municiones para usar la sierra, pero no necesitaba. Vale, por ahí subo. Y por aquí... Combustible. Aunque, bueno, munición de la escopeta... Estoy allí, 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 allí. Vamos a pillar esto. Mira, qué jaleo tienen allí montado. Eh, qué de tortas que se están pegando. Hola. Hay, he fallado. Vale. Tú quieto. Que te teletransportas cada dos por tres y das un por saco. No, no le daré. A ver. Vamos a... lo que he fallado vale vale hasta luego quien hay por aquí vale vale, ya está, tranquilo vale, eso es un portabel slayer, allí tenemos el portabel slayer y la llave está la llave está aquí arriba eh ven aquí, anda creo que voy a tener que usar la sierra ya voy a tener que usar la sierra ya a ver que pillo que pillo vamos a ponerle una a este ¿cuál? este sí, vamos a pillar este casi al menos mientras disparo voy cargando y tengo la explosión de calor esta vamos a pillar este perfecto vamos a echarle un vistacillo vale, hay que subir arriba está la automapa que hay un secreto y aquí hay una de esto una batería allí hay vida vamos a cogerla perfecto 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 subimos aquí tenemos el mapa lo del doom slayer el portal del slayer este y aquí tenemos un secretito bola blanca aquellos que explotaban y una batería perfecto y allí arriba está la llavecita que hay aquí una pared muy mona y llavecita y aquí bajamos eh, ¿y esto? ah, vale es por donde tengo que ir tengo que ir por allí vale, pero antes vamos a hacer vamos a hacer esto venga mete la llave gírala portal del slayer venga, vamos a hacerlo eh, uff en cuanto empiece tengo que usar la sierra vale, tengo que pillar algún bicharraco para pillar municiones porque estoy un poco fatal vamos venga, va un bicharraco tú, por ejemplo ostras no, tú no tú tú madre mía ¿qué es eso? ¿qué es eso? venga, hasta luego vale vale, mía que hay dos he visto vida aquí gracias muévete armadura gracias muévete quitar tú quitar vale 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 por aquí por aquí por aquí venga dame gracias gracias madre de la novena bueno, bueno, bueno bueno que vienen todos a la fiesta cuidado que vienen todos a la fiesta toma ostia creo que me he cargado a uno arriba misiles no, a ese no lo marques a este no, no me lo he cargado aún pero no le queda mucho vale pilla esto quietos vosotros uff 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 vida gracias vale damelo no 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 uff he perdido una vida no veía venir no 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 uff no no venga, ven aquí toma galleto que te he metido, muévete arriba ven aquí dame un poco de blindaje, anda, gracias uff, madre mía, madre mía no, aún nos ha muerto arriba, no, no ha subido, arriba, por aquí pilla los misiles, no, pilla los lanzamisiles ya ha caído ese o no hombre, uno fuera venga venga, vamos a meternos por aquí vale hasta luego hasta luego hasta luego vale, te he pegado un buen galleto vamos a cambiar vamos a pillar vamos a pillar esto no, donde estaba quedándote, ahí oh, muévete municiones, vale, más municiones, vale más municiones, vale ven aquí ven aquí ah, toma por culo barón del infierno anda, hombre ahora viene este el que faltaba este había que joderle el... huuuuuh no no, 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 no ven aquí ven aquí quieto, ahí parado ¡No! 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 ¡Arriba! ¡Oh! ¡No! ¡No! Estoy de vida de aquella manera. ¡Muévete! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Ven aquí! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ven aquí! ¡Gracias! Tengo el puño sangriento cargado. ¡Ven aquí! ¡Gracias! ¡Ven aquí! ¡Gracias! ¡Ven aquí! ¿Dónde está el...? ¿Dónde está? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven aquí! 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 ¡Cuidado que explotáis! Bueno, hemos perdido una vida Pero bueno Bueno, no está mal haber perdido una vida Solo para este follón, eh Encima con dos Varones de esos del infierno Madre del amor hermoso Creo que no ha estado mal Haber perdido solo una vida, eh Vale Listo, pues Tranquilo Estaba manteniendo pulsado el botón y se vuelve loco Vale, pues seguimos Hay que ir por allí No, por Por... ¿Por dónde hay que ir? No me acuerdo Sí, hay que ir por este lado, ¿no? Sí, por aquí Por aquí está todo, ¿no? Vale ¡Hop! De verdad Ven, anda Aquí hay otro Otra mejora de... ¿Y aquí abajo? ¡Ay! Un secreto ¡Otro disquete! Arriba Arriba Vale Y allí como voy Vale, dando la vuelta Yendo por aquí a la derecha Eh, ¿y esto? No sé lo que es Pero primero vamos a esto ¡Dámelo! Pues No sé Pillamos la torreta móvil Vamos a pillar la torreta móvil Por pillar algo Venga Perfecto Vale, y si hay algo así Vale, vamos a llevar eso ¿Y eso? Ah, vale Un atajo Vale, ¿y esto qué es? Dale Soy la doctora Elena Richardson Anotación 002 del diario Análisis del sujeto Doom Slayer 24 de enero de 2163 Es imposible que el sujeto sea un demonio Tenemos muestras de sangre procedentes de la base de Marte Y son del tipo AB positivo Estamos ante un varón con un genoma casi idéntico al de la raza humana Pero dotado de una fuerza, una velocidad y unas dotes atléticas Que parecen indicar otra cosa En las muestras de sangre hemos encontrado cuerpos extraños de origen desconocido Como científica no puedo estar de acuerdo con aquellos de mis colegas Que afirman que es, a falta de un término mejor, un dios Un ángel vengador, la mano derecha del destino Enviada aquí para redimir a la humanidad de sus pecados Pero, tampoco puedo ignorar el momento de su aparición La identidad de sus enemigos La presencia del fuego y el azufre en la catástrofe que se ha desatado sobre nosotros Todo ello ha puesto en entredicho Mis certezas científicas Tus certezas científicas ¡Moder! Vale No, no me ha salido No me ha salido No me ha salido No me ha salido Vale, hop Ahora ¿Qué hablas? Vamos a probar esto, a ver ¡Uuah! Vale, adiós No tenía munición Vale Digo, vamos a probar lo de la torreta Y claro, si estoy sin municiones Pues Difícilmente iba a probar Poder probar nada Ven aquí, anda Quita del medio, anda Pasado Hasta luego Quita, anda Quita, anda No No Nada Munición escasa Uy, tengo que usar la sierra Tengo que usar la sierra Porque estoy Con la munición escasa Vale Para, pa, 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 pa Vale De aquí cruzamos al otro lado ¿No? Un avión Eso verde que hay ahí donde el avión ¿Es algo? Sí, lo sé Que estoy sin munición O es una luz sin más Vale Ahí arriba Están pegando disparos Vale Vamos ¡Hola! Ven para acá Que necesito municiones Ven Gracias Vale Uno Otro Darme armadura Gracias Son aquí Creo que de vosotros Voy a pasar No voy a agazar Munición con vosotros Para nada A ver Arriba Y un avioncito ¡Uy! Cuidado que os congeláis Perfecto Vale Detrás hay secretos Detrás hay secretos Míralo Y suben para arriba Ven aquí anda ¿Tú qué? ¿También vas a subir? Pues venga Te hago una eliminación Desde arriba Molona Eh... Espérate un momento Esos secretos Esos secretos Esos secretos Jejejeje Vámonos Y... Ay... Y esto Esto, esto, esto Esto Quita 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 del medio Anda Y uno de estos Pues vamos a pillar este Para conseguir este Perfecto Los demonios superpesados Arden más tiempo Muy bien Dame el cristalito Había un desafío De este nivel Que era de coger Dos cristalitos ¿No? Ah no, runas Vale Que aún No he encontrado Ninguna Vale Y ahora Sigamos por aquí Vale Hay que saltar por ahí Por aquí no hay nada 6, 6, 6 ¿Cómo no? Vale De allí De allí Hasta ahí arriba ¿Really? ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! Vale ¡Pare! Joder ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Qué hambre! Vale, veo jaleos por ahí Muchos jaleos Vale Supongo que podré llegar de allí a allí O no, pues no Me caí Me caí Engánchate Vale ¿Y ahora cómo voy hasta allí? ¡Amigo! Otro audio de esto Vamos a escuchar a ver qué dice la doctora Richardson Anotación 005 del diario Análisis del sujeto Dume Slayer 2 de febrero de 2163 Puede que sí sea un dios Una representación de la rabia humana De su voluntad de sobrevivir y sobreponerse a cualquier amenaza Es inflexible Una imparable criatura de violencia pura Que no conoce las dudas que mostraron nuestros líderes y políticos en la hora del juicio ¿Podrá vencerlos? ¿El solo? Si no, la especie Todas las especies Están condenadas Estaba viendo la puerta Esa puerta tiene el símbolo de que se puede romper Union Aerospace Me viene Siempre que veo lo de Union Aerospace Me viene a la cabeza el Doom El Doom 3 Más que Mira aquellos allí peleándose también Más que el Doom de 2016 Porque te habla mucho más de la Union Aerospace y tal En el Doom 3 Vale De allí, de allí, de allí Y ahora sí De aquí Pero un momento que no me deje No, vale Quita del medio, hombre No Quieto ahí, amigo Muy bien Y tú también Vamos a pillar esto Eh Vale, supongo que por aquí no puedo subir Vale, hay que ir por aquí Entonces Correcto Nadie nace siendo un pecador El éxito hay que trabajárselo ¡Hombre! Hola, amigo Dame la moneda Vale Ya hay que ir a esta otra zona A saltar a esta otra zona de aquí Donde el avión ¿Cómo? La evolución es nuestro destino Me ha caído Tengo que ir allí Ah, hay una pared allí Vale Engánchate Abajo no habrá nada, ¿no? No Arriba Sube Sube, 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 sube Sube Quieto ahí parado Anda Venga Venga Ven aquí Ven aquí No, 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 no no, 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 no vale vale mévete, mévete dame, 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 dame esto vale, uno cuidado que hay uno de estos cambia no ven aquí dame esto, dame esto, gracias no ven aquí, anda, te pillé no no maldito ven aquí, anda ven aquí, anda vamos aquí, hasta que te metido ven aquí, anda esto también, hasta luego hasta luego vale, hay que seguir por aquí pero por aquí ahí arriba, hay eso pero desde aquí no se va a poder creo que tiene que ser desde arriba salto desde arriba que además hay aquí un cacharro desde aquí entonces saltaremos a este lado hay que subir hay que subir pesaditos ya a ver si me aparece alguno más de aquellos de los escudos que tengo que hacer el desafío del de los escudos vale, hombre, he fallado me has tocado con una pared, amigo bueno, no tienes casa, acordame, anda otro pesado venga, cuidado que te congelas vale ven aquí, anda vaya, hombre vaya, hombre vaya, hombre ven aquí ven aquí vamos a pillar esto oigo, oigo bueno, aquí está el códice gasolina gasolina y ahí está una fichita de estas una moneda un punto de traje y el se me quemo ¿con qué? no, me están disparando ¿quién me está disparando? hay uno allí abajo pues había quedado uno allí abajo y me estaba disparando el tío vale vale un cacharro de estos, ¿no? vamos a ver vamos a ver si lo conseguimos ¡Ostras! ¡Ay, ay, ay! que me he caído, ¡ay! que me he caído, ¡ay! me he caído ¡No! ¡No! ¡No lo consigo! ¡No lo consigo! ¡No lo consigo! que ha salido este bicharraco creo que no me lo esperaba ya la me dejaba aquí la vida de municiones y tal y yo ven aquí anda menos mal que estaba esto vamos a intentarlo otra vez hay que subir hay que subir hay que subir hay que subir no, 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 era por aquí aparece un cacodemonio aparece ese otro vamos a ver no, 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 no lo consigo nuevamente no lo consigo y encima he perdido una vida que me está contando ¿qué me estás contando? vale, es un cacodemonio uno de esos y un de una arañaita de las narices espérate, voy a ver si por casualidad he perdido una vida encima voy a ver si por casualidad hay un payaso de estos por aquí que pueda usar la sierra nuevamente creo que no para regalarme un poco de municiones no hay ningún payaso de estos la gatling podría usar la gatling venga, vamos a intentarlo otra vez vamos para allá la gatling pero con el escudo no, no no me caigo no no ostras, jodido, tío encima estoy con la salud de escasa ahora, ¿sabes? y no hay ninguno y no hay ningún demonio normalito ahora para que eso es la mierda, ¿sabes? que los desafíos estos te cuentan, digamos la munición que gastas la vida que pierdes a ver, hay alguien por aquí a ver, tú vente para acá y tú también vente para acá y tú ven para acá necesito más vida ven, ven, ven nada, no vi un poquito más vida gracias vamos a intentarlo otra vez vamos a intentarlo otra vez ver, pp, 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 pp voy a lanzar misiles Vale Ven Arraga las animaciones de esto Vale No Muere, muere, muere Dime que sí En serio no, tío Por la animación de la eliminación, seguro Venga ya, hombre Y otra vez estoy sin municiones Vaya, hombre Tenía que aparecer este No podía aparecerme uno normalito A ver, quiero uno normalito para usarle la sierra Uno normalito Un demonio normalito Mira, un secreto Un demonio normalito Uno pequeño Uno normal No, tú no Eres un pesado Los narices Vosotros Vale Voy a volver Lo tengo que conseguir, tío Lo tengo que conseguir de alguna manera Creo que esta última ha estado a punto Pero a punto No a lo siguiente Esta última ha estado a punto No a lo siguiente No, no te caigas No te caigas No te caigas Ya está Ya no lo consigo Ya me he caído No lo consigo Ni de coña Ya está No lo consigo Encima sin salud estoy ahora Me cago Me cago Mata madre De verdad No sé cómo hacerlo No, 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 no Cambia Cambia A esto No, pero no te caigas No lo consigo No lo consigo Cuatro segundos Tres Dos Uno Una Una última milésima Creo que lo he hecho Dios Vale Uf Ha costado Pero lo he hecho Uf Uf Sudado y todo Creo que lo he hecho En la última milésima De verdad O sea Ha sido algo Madre mía Vale Vamos a seguir Vamos con esto Vamos con esto Para arriba Para arriba Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vale Vale Ah vale Hay que bajar por aquí Supongo Sí Por aquí no hay nada Fuego Lo único que hay es fuego Y Una runa Vale Pues vamos a pillar Vamos a pillar Esta por ejemplo Por pillar Perfecto Pues sí Nosotros somos Sus salvadores No él Sí claro Ah va a llevar al ascensor Adiós Bueno Pues nada Por allí va una grada De esto Congelante Y ahora lanza Una de estas Uy 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 Que No Me cago en la madre Un bidón Un bidón Un bidón Un bidón Ven aquí Gracias Muévete Vale Tú quita He dicho quita Ven aquí Ven aquí No 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 Cambia Vale Dame armadura Gracias 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 Muy amables Muy amables Quieto ahí Congeladito Muévete 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 No Muévete Vale Vale Quita Quita del medio Gracias Eh Vale Hombre Hay un codice Aquí Vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Subimos ¿Qué hacemos? Zasca Vale Nos movemos Bueno aquí Nos movemos Nos movemos Hay una mierda de estas Congélate Hay otra mierda de estas Vale Hombre Hombre Mira Teníamos aquí Oh Ahora sí Ven 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 Toma ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ven Toma Ven 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 Nada Se me ha acabado Vale Vasca 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 Quita del medio Vasca Ahora hay uno de esos Ahí Cambiamos Echamos una Granadita de estas Echamos fuego Pegamos un Punitazo De estos Vale Nos movemos No Abajo Hay vida Ostras Hay otro aquí No No Muévete Uff Tengo un poco de vida De salud No Salud Gracias Más salud Gracias Madre mía Que locura es esta Que locura es esta Me estoy quedando sin municiones Ven Gracias Muévete Muévete No Ven Ven Quédate ahí Congelado Anda ¿Dónde está El Grandudión Me lo cargué Ya El Superman Kubo Ya está muerto Anda Quédate Anda Quédate Ven aquí Ven aquí Movimiento 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 Rápido Mira Ven aquí Ven aquí Venga ya Hombre Ya No Ya Aparece un pinte Para ahí Para ahí Ah Se ha muerto Solo ¿En serio? ¿En serio? Uff Madre mía Hermoso Hombre No Me he equivocado Esto no es Pero eso Vale Vale Venga 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 Sube Vale Vale Que todavía Anda Ya Ya Un poquito de calma Por favor Gracias Madre mía Madre mía Hermoso Vale Por aquí No aparece Que haya nada En el mapa No hay nada Hay que seguir Por aquí ¿Qué me tendré Que meter? ¿Por qué me muevo Solo? ¿Qué tendré que hacer? Meterme en ese En ese En ese ¿No? Tendré que meter En ese cacharro ¿No? En ese portal Ahí, ahí, ahí A ver Correcto Vale Y Tengo que subir arriba Que me imagino Que entonces Tendré que entrar Por Aquí dentro Vale Vale Subimos Y usamos Y disparamos Vale Un bracito Fuera Vale 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 Nos da que ir A la otra torreta Perfecto Bajamos Por aquí Coño Si que bajamos Ahora Y hay que ir Por ahí ¿No? Y punto de control Alcanzado Por la gente Lo vamos a dejar aquí Llevo ya más de 50 minutos Eh Pues lo dejamos aquí En el siguiente vídeo Pues nada Seguiremos Para ir a tirar A la torreta Están aquí pegándose De tiros Y destruir el otro tentáculo Vale Así que Nada gente Espero que os haya gustado Podéis dejar un like si es así Podéis dejar abajo en el comentario Lo que queráis Y recordad Que si queréis estar al tanto De los vídeos que voy a ir subiendo Pues podéis suscribiros al canal Y que podéis seguirme en las redes sociales Que piensen aquí en pantalla Tener los enlaces abajo En la descripción del vídeo Y sin más Os invito al siguiente vídeo Al siguiente capítulo Aquí en Doom Eternal Un saludo a todos Sed buenos